¿Qué sabes? Llegando conmigo Llegando conmigo Escabe, déjame, 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 déjame Ojalá no puedas sin verte, porque siempre llamo yo Escabe, déjame, 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 déjame Ojalá no puedas quedarte Ojalá no química, pero pachó en la broma Estoy alejado, me sirvo de tu vela Me toco una foto porque lleno en ti quita Ese marco y no necesito una mamá Como me pongo en el cancha de la linda Se debe sentar, bendito Me sirvo el signo de marabajito Me invito, yo te pongo de un grito Bendito, me comence a mi con el vacío Estaba en lugar donde verte Las quiero escuchar, mujeres Ojalá puedas tenerte Porque si me quedo yo Estaba en lugar donde verte Se debe rico yo Ojalá puedas tenerte Que chingú un verso de mar Se me activa el perreo El ánimo, el ánimo, el ánimo, el ánimo Tóca la mansa, el ánimo, el ánimo El ánimo, el ánimo, el ánimo Se lo pudo Me pudo la paleta de esa becita Pa' tu salvo Ella te voy a lo que quiere Ella te voy a lo que dije Con el chelo de culpa yo me dije Y ronde la monta bien mirado Y a ti nadie te camine Llegué a la casa pa' que tú coge Te quiero dar más Tanto de pa' que salganza Tanto de ya todos los 10 Tanto de conmigo y cante Chimba de toda la risa Tanto de que esta quede Que el ánimo, el ánimo, el ánimo, el ánimo Tanto de que esta quede